Bienvenidos al sprint deportivo, hoy es día de cartelera para que vayas preparando tu agenda con lo mejor del deporte mundial. Se juegan las semifinales de la liga MX femenil y tenemos jornada de clásicos. En la primera llave se juega el regio entre Tigres y Monterrey, este viernes a las 8 de la noche y la vuelta el lunes a las 9 de la noche, mientras que la otra serie será entre las eternas rivales, el América y las actuales campeonas, las chivas del Guadalajara, quienes disfrutarán una edición más del clásico de clásicos. La ida se celebra el viernes a las 6 de la tarde y la vuelta el lunes a las 7 de la noche. En el fútbol internacional seguimos con los clásicos, en una jornada con partidos que no te puedes perder. Vas a tener que madrugar para disfrutar del derbi de Londres, pero valdrá la pena ver el juego entre el Chelsea y el Arsenal el domingo a las 6 de la mañana. En Italia se juega el derbi nacional entre la Juventus de Turín y el Inter a la 1.45 de la tarde del domingo. ¿Podrá una debilitada Juventus meterse a los puestos de competiciones europeas? En un duelo con sabor a México se juegan o los derbis de Holanda, entre el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez contra el PSV de Eric Elguti Gutiérrez, el domingo a las 9.45 de la mañana. Veremos cómo le va a los nuestros de cara a la Copa del Mundo. Y hablando de mexicanos en Holanda, este jueves en el partido entre el Feyenoord y la Lazio, el mexicano Santiago Jiménez anotó tras estar tan solo un minuto en el campo, un tanto que clasifica al Feyenoord a la siguiente ronda de la Europa League. Santi levanta la mano para ser uno de los elegidos por el Tata Martino para estar en el Mundial de Qatar. ¿Le llenará el ojo? Ahora vamos con el fútbol americano de la NFL. Nuestra selección de los partidos con alto contenido de emoción es Tennessee. El primer lugar de la división oeste se enfrenta contra los jefes de Kansas City. Por otro lado, veremos si los Jets serán los que frenen a los Búfalos, que con seis victorias son el equipo más ganador de la liga. Ambos partidos se juegan el domingo a mediodía. Mientras que en Los Ángeles, los bucaneros de Tampa Bay se enfrentan a los Rams en un duelo marcado por la notable baja del legendario Tom Brady, quien se ha visto afectado por su vida personal. ¿Será este el fin del 7 veces campeón? Así celebraron algunos equipos en sus redes sociales. El Napoli festejó con la imagen del Chucky Lozano, mientras que el Mazatlán FC con este video. Estamos a 17 días para que se dispute la Copa Mundial de Qatar y en el sprint deportivo estamos preparándonos para llevarte las noticias más importantes del evento. Hasta aquí llegamos con nuestra cartelera. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar sprinforma.mx para mantenerte al tanto de todas las novedades.